Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio de televisión. Vamos a hablar de salud, vamos a ponernos en forma y nos va a ayudar a todo ello Adrián González, como director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal María José? Hablamos de salud, pero en un aspecto integral, no solamente físicamente, emocional, espiritual. Son muchos frentes los que hay que cubrir, ¿verdad? De eso se trata, de integrar y de eso va la medicina integrativa. Y además es la medicina del futuro, junto con la epigenética, yo creo que... ¿Qué es la epigenética? La epigenética son los marcadores que el ambiente y el estilo de vida produce sobre nuestros genes y que lo vamos a transmitir a nuestra descendencia. Entonces, muchas de las patologías, muchos de los problemas que muchas veces no tienen una explicación lógica, es producto de esta epigenética. Curioso. Esto sí, es lo más actual desde el punto de vista genética. Bueno, pues vamos a comenzar el programa conociendo la noticia del día. Después vamos a irnos a hacer un poquito de ejercicio con Moisés Benavente y con Irene de Frutos. También estará con nosotros el doctor Pérez León. Conectaremos el cine y la salud con Antonio Pelaez. Y Teresa Sánchez Letona nos va a acercar hasta el cuerpo humano. Bueno, comenzamos. Bueno, y comenzamos conociendo cómo el sedentarismo encoge nuestro cerebro. ¡Qué barbaridad! Nosotros pensábamos que el no movernos nos puede engordar el cuerpo, pero encoger el cerebro. La falta de ejercicio físico acelera el deterioro cerebral a partir, eso sí, de los 50 años. El ejercicio físico es sin duda bueno para nuestro organismo. O lo que es lo mismo, para todos nuestros órganos, incluido, que aquí viene por lo menos para quien les habla la novedad, para el cerebro. Y es que el sedentarismo no solo puede disminuir nuestra capacidad cognitiva, sino que puede aumentar el riesgo de tener algún problema cerebral. Y por tanto, acelerar el proceso de la demencia o anticiparlo. También es cuestión del tamaño, que es importante. De hecho, como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston en Estados Unidos, las personas en baja forma física, en la mediana edad, tienen cerebros de menor tamaño al cabo de un par de décadas. Es decir, que no solamente nos ponemos en forma nuestro cuerpo, sí que es verdad que cuando hacemos ejercicio físico decimos que luego nos encontramos más fuertes también, como, fíjate, aunque estemos cansados, parece que la mente se te ha limpiado, ¿no? Mejora todo lo que es la bioquímica cerebral y eso se traduce en estabilidad. Por lo tanto, es algo que se sabe, es un estudio que han publicado y el cerebro pierde su volumen. El cerebro pierde su volumen, por ejemplo, si estamos deshidratados, si no tiene el volumen de agua suficiente, pues está afectado. Por ejemplo, si no aportas grasas saludables, pues también merma y también con el sedentarismo. El funcionamiento de nuestros órganos es proporcional a la actividad física que realicemos. En este caso, si realizamos mucha actividad física, vamos a tener un cerebro mucho más estable que si tenemos una vida sedentaria. Entonces, desde este punto de vista, aquí hay que luchar con dos aspectos fundamentales o tres. Uno, cambiar el estilo de vida. Cambiar el estilo de vida conlleva a realizar mayor actividad física. Una horita de deporte tenemos que dedicar sí o sí, dependiendo de cuál sea nuestra condición física, pues tenemos que dedicárselo. Y si tienes duda de cuál ejercicio puedes hacer, contáctanos porque nuestro asesor en todo lo que es nutrición y deporte te va a asesorar, que es Moisés, que lo tenemos aquí y podemos tirar de él. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso. Una correcta alimentación, vamos a cambiar también nuestros hábitos de alimentación. Para eso pidan totalmente gratis a las parafarmacias Mundo Natural el índice glucémico o la dieta valiolítica. En ningún de los dos casos ni hay que medir ni hay que pesar. Por lo tanto, esa barrera psicológica de reducir de los alimentos no nos los vamos a encontrar. Solamente es una guía para que utilicen los alimentos mucho más saludables, evitando el engrasamiento, la acidez, todo lo que inflama y retiene líquido. Y muy importante también, suplementar. ¿Y cómo lo hacemos? Con el óleo omega 3, por ejemplo, viene muy bien para garantizar una buena nutrición cerebral, mejorar las interconexiones, mejorar el volumen, el riego sanguíneo, llevar los nutrientes y de esta forma fortalecemos este órgano. Y para adelgazar, que también nos ayuda el omega 3, que muchas veces decimos que las grasas no tienen nada que ver con el peso, que incrementan peso. Pues aquí tenemos una grasa que nos ayuda a adelgazar. Combinada con el simbialine quema gras, vamos a obtener buen objetivo, vamos a cumplir nuestro objetivo porque vamos a adelgazar y vamos a nutrir nuestro cerebro. Entonces, es una buena combinación para mantener físicamente bien y mentalmente. Y para el ejercicio físico que viene enseguida. Pero antes, recordamos que estos productos los pueden adquirir con facilidad en establecimientos como son para farmacias herbolarios y en las para farmacias de mundo natural. Por ejemplo, en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2 o en la calle Alcala 129. También en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. O en Alicante, en la calle Portugal número 38. Vamos a ponernos en forma. Enseguida ahora con Moisés Benavente, como nos anticipaba Adrián. Irene de Frutos sigue haciendo una curiosa investigación. Yo creo que se lo está pasando fenomenal, cosa que nos alegra y que nos puede venir muy bien a todos. Vemos que el ejercicio físico tampoco hay que ser olímpicos para que nuestro cuerpo esté en forma. Pero nos lo cuenta Moisés Benavente. Además, este espacio también lo pueden seguir a través de la página web de Mundo Natural, concretamente donde pone Mi Entrenador Personal. Pues parece que seguimos poniéndonos un poquito en forma. Lo hacemos cada día, programa a programa, poco a poco, eso sí. Y bueno, hace el otro día que vinimos, empezamos con los calentamientos. Hoy vamos a pasar a la parte final del ejercicio, que son los entrenamientos. Para que nos cuente un poquito en qué consiste esto, contamos con la ayuda de Moisés Benavente. Él es de MB Health Coach. ¿Y qué eres exactamente, Moisés? Pues mira, soy entrenador personal, además de fisioterapeuta. Y bueno, intentaré enseñar a la gente a aprender a entrenar, a tener un estilo de vida activo. Y sobre todo, bueno, a tener claros conceptos como el que vamos a ver hoy al finalizar la sesión, los estiramientos. Que solemos ver bastantes errores frecuentes, como por ejemplo, gente que ha sido al running y les ves estirar haciendo estiramientos pasivos antes de la carrera. Pues enseñar que eso, ese tipo de estiramientos antes de una actividad, es perjudicial. Entonces vamos a ver cómo hacerlos y en qué momento hacerlos. Entrenamientos, o sea, estiramientos pasivos, me has dicho. Hay diferentes estiramientos, vale, pues un estiramiento pasivo es aquel en el que nos ayudamos con la mano o con algún implemento, ¿vale? En el cual lo que hacemos es sujetar, ¿vale? Y aguantar esa posición, ¿vale? Por ejemplo, esto lo habremos visto en el parque o en el retiro. La gente antes de correr aguanta esa posición, está estirando el cuádriceps y lo que hemos visto es que el músculo luego se vuelve un pelín más ineficiente a la hora de hacer la actividad. Entonces es importante que estos estiramientos los hagamos o después de acabar la actividad. Yo prefiero que si ha sido una actividad muy intensa, hagamos una vuelta a la calma, nos relajemos, una ducha, recuperemos un poquito y un poco después de la sesión sí que se hagan estos estiramientos, ¿vale? Tentar fomentar que estos estiramientos, incluso ya no solo cuando hemos hecho una actividad, sino hemos tenido un día estresante, llegamos a casa, bueno, ponemos un ambiente un poco más relajado y estiramos nuestro cuerpo, ¿vale? Que nos lo va a agradecer, nos vamos a encontrar mejor, también va a servir para disminuir esa ansiedad, ese estrés que tenemos normalmente de nuestro día a día. Y encima, por la actividad que solemos hacer en nuestro día a día, tenemos cierta musculatura que está más acortada. Entonces te voy a enseñar tres ejercicios, ¿vale? Que tenemos que estirar. El más importante, lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar en el suelo. ¿Sentada? Normal, con las piernas estiradas. Ah, vale. Lo que es muy importante es que vamos a intentar, vemos que aquí estamos en un ambiente relajado o podemos poner una música, porque al final te genera a ti sensación de tranquilidad para poder llevar a cabo bien el estiramiento. Entonces, vamos a ver qué flexibilidad tienes. Muy poca. Y lo que quiero que hagas es despacio, te ayudándote la respiración, es decir, cogemos aire, inspiramos bien y cuando saco el aire intento ir con mis manos lo más cerca de los pies posible, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Siempre lo vamos a hacer de manera controlada, despacio, ayudándonos de la respiración, ¿vale? Nunca rebotes ni hacer algo brusco, ¿vale? Porque entonces sí que podríamos hacernos daño. Vale, Irene, probamos a ver qué tal esa flexibilidad. Inspiro, ¿no? Cogemos aire, todo el aire que puedas y al sacar el aire despacio intentamos llegar ahí, incluso si no, deslizando las manos por las tibias. Entonces, con esto lo que estamos intentando estirar es, vas a notar tensión en la espalda, paravertebrales, tífidos, zona lumbar, toda la cadena posterior, isquiotibial, gemelo. ¿Dónde es donde más notas tensión? Aquí. Bien, vale. Con gemelo. Gemelo, isquios, ¿vale? Al final por nuestro día a día es la zona que más solemos tener acortada, ¿vale? Entonces aquí aguantaríamos la posición, cogeríamos aire, ¿vale? E intentaríamos ganar un poquito más. Tenemos que mantener unos 30 segundos el estiramiento. Vale. Este sería uno de los más sencillos, ¿vale? Otro que podemos hacer es, nos tumbaríamos boca arriba. Esto como veis es más tranquilo, ¿vale? Es más fácil, pero sí que es importante concienciarnos, o sea, tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿vale? Notar qué es lo que estamos estirando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es una pierna estirada, ¿vale? Y quiero que esta rodilla la lleves hacia aquí y te puedes ayudar con tu mano de intentar girando un pelín el tronco. Hacia aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dejar caer aquí la pierna, ¿vale? Y aguantar la respiración. Igual lo que hacemos es, cojo aire y cuando saco aire intentamos llevar la rodilla hacia abajo. Vale. ¿Dónde notas más tensión, Irene? Aquí. Vale, ahí vas a tratar tensión, tensión de la fascia lata, zona del glúteo, piramidal, que también suelen ser zonas que están también un poquito acortadas, ¿vale? Y un último ejercicio que vamos a hacer... Vale, esto se repetiría con las dos piernas, ¿entiendes? Es decir, lo hacemos con las dos piernas, incluso lo podemos repetir tres, cuatro veces, ¿vale? Al final estar haciendo un programa de estiramiento durante quince minutillos estaría bastante bien. Y ahora vamos a hacer uno más. Quiero que te pongas, o nos podemos poner de rodillas, ¿vale? O nos sentaríamos, por ejemplo, en un fútbol. Vamos a hacer primero, si quieres, de rodillas, ¿vale? Y lo que quiero hacer es... Lo voy a poner aquí contigo. Vale. Vale. Y, muy importante, porque esta es una zona que normalmente solemos tener cargada, el trapecio, ¿vale? Sería importante que sujetásemos con algo o hiciésemos algún peso para que la mano no se moviese y el hombro no subiese hacia arriba, ¿vale? Y con la otra mano lo que hacemos es inclinar la cabeza hacia el lado contrario, ¿vale? Inclinarías la cabeza hacia la derecha, ¿vale? Y cuidaríamos de que nuestro hombro izquierdo no subiese, ¿vale? Podríamos agarrarnos en alguna zona, ¿vale? Para notar esa tirantez en toda esta zona del trapecio. Es importante esta zona, Irene, porque normalmente, o en el trabajo, o gente que está con la informática, que está con el ordenador, suele acabar con mucha tensión en el trapecio, ¿vale? Y además es un síntoma de cuando tenemos bastante estrés. Entonces, este ejercicio igual, mantenerlo 30 segundos, ayudándonos con la respiración, ¿vale? Nos va a favorecer a que tengamos mucha menos ansiedad, estrés y estemos más relajados. Incluso vamos a dormir mejor. Vale, ¿y para adelante y para atrás? Si hiciésemos ese ejercicio, muy bien, si lo hiciésemos con las dos manos, si hiciésemos esa flexión cervical, vas a notar tirantez, ¿vale? Pero en los dos trapecios, ¿vale? Recordad que el trapecio es un músculo que tiene diferentes funciones, si se contraen los dos a la vez, haces tensión, ¿vale? O sea que ahora, con este movimiento que estás haciendo de flexión, echar la cabeza hacia adelante, estiramos las dos porciones. De la otra manera, como hacía inclinación, estábamos estirando solo un lado. Solo un lado, ¿y para atrás no...? Para atrás no lo haríamos. Igual aquí, por tanto, ver si tiene alguna contraindicación. Personas que puedan tener ciertas molestias en el trapecio, por ejemplo, igual tendríamos que ver otro tipo de estiramientos, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo por el momento, pero volveremos a contar con la ayuda y la amabilidad de Moisés en el próximo programa. Yo sigo aquí estirando un poquito, ¿vale? Porque me he quedado un poco a medias. Bueno, pues como tenemos también a Adrián. Adrián, ¿qué hacemos para tener más energía, más vitalidad en los músculos? Pues muy importante los estiramientos, todo lo que es para mantener un buen tono muscular. Hemos comentado en otros programas lo importante que es el magnesio y hemos recomendado Tendi Plus. Pero desde el punto de vista de energía, de vitalidad, de recuperación, podemos incluir Q10 Plus. Es una coenzima Q10, le brinda, activa todas las centrales energéticas. Y María José, el ejercicio físico lo terminas con menos agujetas, más recuperado y con mayor ganas para comenzar mañana una nueva fase. Q10 Plus, pues tomamos nota y ahora seguimos avanzando en el programa Tiempo Ahora para conocer algo más sobre el cuerpo humano. Nos lo acerca la noticia Teresa Sánchez Letona. Hoy en esta sección vamos a hablar de la contaminación. Sí, porque a veces no nos damos cuenta de lo nojiva que puede ser para nuestra salud. Ya habíamos oído que perjudica nuestro sistema respiratorio, que incluso está vinculado al cáncer de pulmón. Pero desde la Fundación Española del Corazón aseguran que también está muy relacionada con problemas cardíacos, como por ejemplo arritmias o infartos de miocardio. Caray, yo pensaba al hilo de esta noticia a hablar de vías respiratorias, pero creo que hay que hablar del corazón. Realmente la contaminación acelera, María José, la degeneración de nuestro organismo en todos los aspectos. Es una de las principales causas que produce fallos cardiovasculares, presenta muchos problemas respiratorios, vienen también complicando todo lo que es la vista y sus patologías, por lo tanto influye más de lo que nos imaginamos, hasta tal punto que ponen marcas en nuestros genes, que después cuando lo compartimos y lo transmitimos a nuestra descendencia, esas marcas van ya localizadas y se van a manifestar ciertas patologías que posiblemente de base no hayan estado. Por lo tanto es muy importante utilizar elementos que sean antioxidantes para neutralizar todos estos contaminantes que pueden acelerar el deterioro. Recordar, en estos casos la coenzima Q10, en este caso Q10+, que es una coenzima Q10 que nosotros recomendamos, que está biotransformada, es uno de los básicos que tenemos que utilizar porque a nivel mitocondrial y con los flavonoides que contiene, tiene un efecto antioxidante bastante potente y realmente quien va a decidir el destino final de la célula son las mitocondrias. Esta es la que dice si una célula va a vivir o va a morir. Por lo tanto es muy importante tener eficiente el sistema, todo lo que es las mitocondrias, porque es quien va a garantizar la eficiencia de nuestro organismo evitando los cambios y mutaciones a nivel celular, protegiendo el sistema cardiovascular, el cerebro, los músculos y también nuestro hígado. Efectos, órganos que son vitales, que tienen un peso muy importante en nuestro organismo y necesitan el aporte de estas sustancias como antioxidantes. Funcionan muy bien, todo lo que nos aporte el reverastrol, todo lo que nos aporte antioxidantes. En este caso también recomendamos un producto de las características de Colacel. Recuerda siempre que decimos que tiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol. Por lo tanto desde el punto de vista de colágeno nos puede ayudar, pero también para utilizarlo como antioxidante es bastante específico, es bastante potente. Son de los antioxidantes que más potencia dan ahora mismo. Los frutos rojos, la vitamina C, nos podemos aprovechar de estos elementos también con este concepto. No debemos encasillar un producto solamente en la piel o en los huesos, que es donde más lo recomendamos. Como antioxidante también es muy efectivo. Tienen información sobre este y otros productos a través del teléfono de Parafarmacia Mundo Natural, que es el 91 446 0000, 91 446 0000. Ahora nos llega el informe del día con el doctor Pérez León. Domingo Pérez León. Hoy les vamos a hablar de la salud ocular, de los ojos. Cuando hablamos de los ojos tenemos que diferenciar tres estructuras muy marcadas. El polo anterior, donde encontramos problemas de sequedad ocular, problemas en la conjuntiva, sensación de cuerpo extraño. Sabemos que muchas personas trabajan con ordenadores durante mucho tiempo, con tables, con ordenadores en general. Y todo esto puede hacer que fijemos mucho la vista. Entonces, los ojos están mucho tiempo abiertos y se secan. Los problemas que afectan a lo que es el polo anterior, a la conjuntiva y esta sequedad, utilizamos complementos dietéticos que contienen los áceograsos de la serie Omega 7, que tienen un tropismo muy especial por los ojos, por la mucosa ocular, por la mucosa nasal, por la mucosa faríngea, por la mucosa intestinal, por la mucosa también vaginal. Muchas mujeres que llegan a la menopausia sufren sequedad a nivel de la mucosa vaginal y también tienen un tropismo muy especial por la piel. Entonces, para arreglar, para regular estos problemas de sequedad ocular en el polo anterior del ojo, utilizamos este extracto de vallas de espino amarillo, que es precisamente el ácido graso Omega 7. Después, entramos más en profundidad en el ojo y encontramos el polo medio. En el polo medio encontramos el cristalino. Y en el cristalino aparecen patologías como es la conocida catarata. Una catarata se produce porque el cristalino no maneja de forma adecuada los radicales libres y estos radicales libres opacifican el cristalino dando lugar a lo que se conoce con el nombre de catarata. Aquí nos funcionarían muy bien los complementos dietéticos que contienen la luteína, la astaxantina, el arándano rojo, que son antioxidantes muy concretos, muy específicos, de la estructura ocular y, en concreto, del cristalino. Porque lo que tenemos que hacer es drenar, limpiar, detoxificar estos temidos radicales libres que el cristalino, por su cuenta, no puede limpiarlos. Y estos preparados de luteína, astaxantina, arándano rojo, el mírtilo, son sustancias que drenan, limpian y detoxifican. Estos radicales libres para evitar esa opacificación del cristalino que va a dar lugar a los problemas de cataratas. Profundizando ya un poquito más, encontramos el nervio óptico, encontramos la retina, encontramos la mácula. Hay muchas personas que van entrando en edad y aparece lo que se llama maculopatía o retinopatía, a veces deben diabética, o también trastornos del nervio óptico. Para tratar los problemas del polo posterior, mácula, retina y nervio óptico, también aquí son muy útiles los complementos dietéticos que tienen luteína, que tienen astaxantina, que tienen mírtilo, pero tenemos que aportar, además de estos antioxidantes muy concretos del ojo, tenemos que añadir los ácidos grasos omega-3, pero no cualquier ácido graso omega-3, fundamentalmente van muy directos con un tropismo muy especial por estas estructuras, mácula, retina y nervio óptico, los ácidos grasos omega-3 de tipo DHA. Los omega-3 DHA tienen un tropismo especial por esta parte del ojo, por el cerebro, por las glándulas suprarrenales y también en el hombre estimulan la formación y producción de espermatozoides, pero en concreto para los problemas oculares del polo posterior, utilizamos ácidos grasos de la serie omega-3 DHA que van a mejorar de una forma muy sensible estas estructuras vasculares que corresponden a la mácula y a la retina, pero también para el nervio óptico le viene muy bien el DHA omega-3 y muy importante el ZIN. Estas personas que tienen problemas de alteración de visión nocturna o que cuando van conduciendo por la noche en su coche notan que los faros de los coches contrarios le molestan, la mayoría de ellos tienen una deficiencia en ZIN. Si tienen problemas con la visión nocturna es muy importante desde el punto de vista nutricional el aporte de ZIN porque esto mejora muchísimo la visión nocturna y con estos preparados y además aportando magnesio porque el ojo se mueve con una serie de músculos que son los músculos extrínsecos del ojo el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el externo, el oblicuo. Estos músculos a través de los cuales podemos mover el ojo en todas direcciones a veces se contraen y esto provoca dolor ocular y esto se puede resolver con el aporte diario y nutricional de complementos dietéticos que contengan el magnesio porque el magnesio es el relajador, es el relajante muscular más importante de forma natural. Y ahora el cine nos lleva hasta la salud. Nos lo acerca Antonio Pelaez, director de Radio Cine. En el año 1939, ahí les tenemos, Vivian Leith y Clark Gable protagonizaron Lo que el viento se llevó, la que entonces era la mayor superproducción jamás hecha y una película con unos avances técnicos para el cine desde luego incuestionables. Entre más de 1.400 actrices se localizó a Vivian Leith, pero quizás todos recordemos que la película nos da para pensar sobre varias cuestiones con la comida. Hattie McDowell, la que era la criada de ella y que se llevó el Oscar a mejor actriz y a pesar de ello, por su color, no pudo ir al estreno. Recordamos que tiraba mucho de ese corsé y que después de tomar una raíz de rábano decía a Escarlata O'Hara esa famosa frase de adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. ¿Qué dieta tendría que seguir Escarlata O'Hara para no tener que tirar tanto de ese corsé o para desde luego no pasar hambre pero llevarla de forma equilibrada? Desde luego ella estaba estupenda, tipazo, pero claro, ya el corsé quería apretar donde no había y no estar todo el día a raíz de rábano. Sí, es muy importante y todos tenemos la idea, el concepto de que hay que pasar hambre para controlar el peso. Realmente muchas veces dándole un vuelco a nuestros hábitos nutricionales posiblemente no tengas que pasar tanto hambre, posiblemente eligiendo alimentos de mayor calidad biológica incorporando todos los nutrientes de la dieta porque todos son necesarios, son necesarios los macronutrientes que nos aportan las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Hay dos elementos que son complicados, hay dos elementos que son elementos como de miedo relacionados con el peso y la salud, las grasas y los carbohidratos. Pero en vez de eliminarlo de la dieta, la lógica nos dice que cambiemos a productos mucho más integrales, a grasas mucho más saludables porque se ha demostrado que utilizando y cambiando estos elementos nosotros perdemos el peso y lo hacemos de forma mantenida y sostenida. Si nosotros eliminamos o utilizamos lo mismo dieta restrictiva o suplementos nutricionales que inhiban estos dos macronutrientes, nosotros vamos a obtener el efecto rebote que tanto miedo tenemos porque el organismo es más listo que nosotros y cuando tenga la oportunidad de reponerse, se va a reponer y bien, aumentando el doble de peso. Por lo tanto, mantener una dieta balanceada, pedirnos totalmente gratis a las parafarmacias mundo natural, la dieta paleolítica o el índice glucémico, moviéndonos un índice glucémico entre 50 y 0, vamos a empezar a cambiar esos hábitos de alimentación por alimentos con bajo índice y baja carga glicémica. Muy importante utilizar suplementos también en este mismo sentido. Nosotros aquí recomendamos el simbiolín y quemagras porque es un producto que nunca va a inhibir los nutrientes de la dieta, apoya el metabolismo de los carbohidratos, evita la infiltración grasa hacia los órganos de todo lo que es el tejido adiposo y también tiene un efecto saciante a nivel cerebral y porque mejora todo lo que es la tasa metabólica, tasa metabólica que podemos incrementar con los cofactores tiroideos como son vitaminas, minerales y aminoácidos y también con la actividad física, el deporte. Por lo tanto, combinar deporte con la dieta paleolítica o el índice glucémico y sin violín y quemagras está asegurado un peso adecuado, sin efectos rebotes y más sostenido en el tiempo. Esto, tomarlo como hábito y verá cómo vamos a tener éxito en cualquier programa de pérdida de peso y no hay que entonar la frase de pasar hambre. No hay que pasar hambre, hay que comer bien. Sí, como tantas veces oímos diciendo, aquí no hay otra que cerrar la boca, porque comer es necesario, lo que pasa es que hay que estar nutridos, bien nutridos y bien equilibrados, todo ello. Exactamente, la base de todo María José es eso, porque muchas veces demonizamos las grasas como nutrientes y hoy se sabe que consumiendo grasas poliinsaturadas el comportamiento metabólico da un vuelco y se pueden evitar alrededor de 700.000 muertes al año a nivel mundial solamente con incluir las grasas saludables en la dieta. Las grasas son buenas, lo que las grasas saturadas o de origen animal se empaquetan y estas sí son perjudiciales para el organismo, pero con el omega 3, por ejemplo, rompe resistencia a la insulina, a las lectinas y que son las principales causas de engrasamiento hoy en día, sobre todo cuando el engrasamiento es en el cinturón abdominal. Por eso muchas veces recomendamos el simbiolino y quemagras, incluimos el óleo omega 3 para romper resistencia a la insulina y a la lectina, incluso incluimos una tercera grasa, la coenzima Q10 y recomendamos muchas veces Q10+, estos tres productos, porque la coenzima Q10 tira del tejido graso para producir energía en las mitocondrias, quema el tejido graso. O sea que nos ayuda a bajar de peso. Claro, un 45% más eficiente cualquier programa de pérdida de peso. Por eso siempre lo incluimos, Q10+, en los programas de engrasamiento. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Adrián González, es director de comunicación de Mundo Natural. Por ejemplo, nos hablaba de la dieta paleolítica. Pues esas indicaciones como hacer la dieta paleolítica se las dan de manera gratuita en cualquiera de los establecimientos de Mundo Natural, en Madrid, en Valencia y en Alicante, o llamando por teléfono al 914-4600. Es el teléfono de Mundo Natural. 91-446-0000. Nosotros nos despedimos de todos ustedes deseándoles que sean felices y que se mantengan sanos y saludables. Hasta el próximo espacio. Adiós. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados sin muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129, o Fernando el Católico 2, y en parafarmacia mundonatural.es, o llamando al 91-446-0000.